La Nueva Sociedad Escúchame amor, muy bien lo que te digo Escúchame amor, no has de jugar conmigo Tú te crees que soy, un pobre mojigato Pero en mi que has encontrado, cuspido Pero en mi que has encontrado, cuspido Pero en mi que has encontrado, cuspido No me tu zapato, ni grande, ni chico, ni muy apretado Porque yo soy No me tu zapato, mira mi negrita que soy enojado Porque yo soy No me tu zapato, agarro a partida y me tomo un jalao Porque yo soy No me tu zapato No me tu zapato, paseo vallenato pa' bailar en lao Porque yo soy No me tu zapato Escúchame amor, tenelo bien presente Yo siempre voy Yo siempre voy, derechito y de frente Agarro a partida y me pongo un jalao Porque yo soy No me tu zapato, paseo vallenato pa' bailar en lao Porque yo soy No me tu zapato Suavito, suavito, suavito pa' que me escuche Y otros Y otros hay Bueno Camina Charly, camina Eso es Bueno Mi grande Mi grande Mi chico Mi muy apretado Porque yo soy No me tu zapato Mira mi negrita que soy enojado Porque yo soy No me tu zapato Agarro a partida y me pongo un jalao Porque yo soy No me tu zapato Paseo vallenato pa' bailar en lao Porque yo soy No me tu zapato Viendo No Música Música